Miembros de esta familia que viven en la colonia Artesano sobre la calle Ruperto Aldana en la finca marcada con el número 22, reportaron esta mañana a las autoridades que un hombre habría pasado y realizado detonaciones de arma de fuego contra la fachada. Según cuentan los propios habitantes de la vivienda, que el hombre en cuestión es su exierno, el cual pelea la custodia de una menor de edad, pero aseguran no es su hija. También denuncian que este hombre no es la primera vez que pasa y realiza detonaciones de arma de fuego en contra de la fachada, ya que como se puede ver en las imágenes, hay varios impactos causados por proyectil de arma de fuego en la barra de la propia vivienda y viviendas aledañas. Hasta ese punto llegaron agentes de la policía Tapatía para prestar el auxilio, sin embargo el hombre ya se había dado a la huida. Pero comentan los integrantes de esta familia que lo tienen perfectamente ubicado y que además los tiene constantemente amedrentados, ya que suele rondar por el rumbo y hostigar a todos los integrantes, reportó Negit Regalos. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes en 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.